¡Apidosa! ¡El rey no te santa! ¡Gombia! Tu amanecer, el compañero de tu ayer Por venir, tu mamá y mi hogar Mi fuerte, mi soledad A ver, tu cuerpo no se riza Justamente tu experiencia Y ahora, otro lujo a mi luz Otro doble junto a ti Y sin olvidar Y el camino no se acababa De sentir una decorada Y ahora, otro lujo a mi luz Y ahora, otro lujo a mi luz Y se lleva a mi luz Y ahora, el camino no se acababa Y sin ti no valgo nada Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!